Casi el broche final de un intensísimo día político, de una jornada apasionante, incierta, llena de preguntas sin responder y la principal respuesta estaba en ese papel que Pachi López fue a las siete y media de la tarde a recoger a la zarzuela esa entrevista corta con el rey, la que el rey le comunica que ha decidido encargar la formación del gobierno a Pedro Sánchez y inmediatamente Pachi López viene al Congreso para comunicar esa decisión a la prensa y por el camino llama a Pedro Sánchez y le explica algo que nosotros ya sabíamos, que el presidente del Congreso tenía la disposición de darle el tiempo al candidato fuera el que fuera, el tiempo que fuera necesario para que iniciase las conversaciones oportunas y pudiese alcanzar un pacto antes de someterse a un debate de investidura. Ahora ya sabemos que Pedro Sánchez se va a tomar ese tiempo en torno a dos o tres semanas. El rey, después de acabar la ronda y una vez que Mariano Rajoy había manifestado la misma posición ha llamado a Pedro Sánchez para decir que efectivamente le iba a proponer a él que es lo lógico.